Esa puede ser en ese sector, Keicedo, ya no puede atacar Ñeñas, salvo esta, ojo que ganó bien Houser, ojo que ganó bien Houser, va para la final, va para la final, el centro atrás, está Zambrano, está... ¡Gol! 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 ¡Y Zambrano para sellar su pasaporte a la final, para sellar su pasaje a la Copa Libertadores de América!